Laura Bozzo y Lolita Cortés se dan con todo en plena transmisión en vivo. Laura Bozzo y Lolita Cortés de nuevo dieron de qué hablar a los medios de comunicación y a las redes sociales, esto por el programa Las Estrellas Bailan, demostrando una vez más que en verdad no se toleran y que buscan cualquier excusa para comenzar una discusión sobre todo porque ambas tienen un carácter muy fuerte, pero esta vez llegó al punto máximo, su malentendido, ya que tras la participación de Carlos Bonavides y Laura Bozzo, la conductora Laura se acercó a Lolita Cortés y le gritó ábrete perra, demostrándole así su molestia por todos los comentarios que le ha dicho tras su participación con el actor Carlos Bonavides. Mientras que Lolita Cortés para nada se mostró molesta y dijo que para nada Laura la ofendió, porque ella ama a los animales, lo que sí no le pareció fue que le gritara, pero no le dio más importancia de la que Laura Bozzo le dio. Eso sí, mientras tanto la pareja seguirá en dicho programa, así que se esperan nuevos comentarios de Lolita hacia Laura. ¡Gracias! ¡Gracias!